El baile de Según Sevilla y representado en ellas y Marta nos hace la presentación y quién son, qué hacen y por qué están aquí y qué representa cada una. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a los que estáis aquí. Vosotros sabéis que ayer hablábamos de que el flamenco, que Sevilla era un crisol y el crisol está aquí representado, es decir, son dos bailadoras de Sevilla que tienen una escuela sevillana, un estiromo sevillano, pero que no pueden ser más distintas la una de la otra, porque cada una tiene una personalidad. Hablábamos ayer en este mismo escenario de las individualidades. Lo importante que es que a un artista se le reconozca, aunque sea por la sombra. Como dato, no sé si recordáis que es cuando se inaugura, no citará a ninguna de las que están aquí, pero sí a una persona que pasó ayer por aquí, cuando se inaugura la edición del país en Andalucía, hace esto, a más de 30 años, la portada, estaba grabando Saura la película flamenco y la portada era una mujer en sombra y detrás, se le veía desde atrás. Entonces yo estaba por allí con Pablo Juliá y con tal mirando y el director del país le digo, no lleva pie de foto. Y me dice, ¿quién es? Y digo, María Pagés. Y dice, no, necesito. Esa es la ficción que de repente te dan cuando tú eres todavía una novata. Yo tengo aquí a Teresa Vázquez Ladebla, tengo aquí a Pastora Galal. Son dos artistas que vienen de distintos enraizamientos familiares, de distintos lugares, Morón, Sevilla. Las dos tienen una particularidad curiosa, ambas han estudiado una carrera, es decir, en el caso de Pastora se decidió, a pesar de que tenía el profesor en casa, a estudiar en el conservatorio y en el caso de Teresa resulta que un día se puso a estudiar Bellas Artes porque le gustaba pintar y le gustaba el arte y aparte de que ya llevaba, lo hizo ya con una carrera ya consolidada. Son dos personas que tienen además una experiencia común, fundamental, tanto en el tablao como en las peñas, como una experiencia internacional muy importante. Ambas tienen una experiencia internacional muy importante. Y además, en el caso de Teresa, por ejemplo, en el tema de cursos, que yo sé que por Amsterdam, por Europa, por todo eso es una de las grandes top ten de los cursos de flamenco y en el caso de Pastora no hay que mencionar todo lo que ella hace en cursos y en demás. En el caso de Pastora, además, si bien Teresa, digámoslo así, que va por libre, sin ningún equipaje, en el caso de Pastora sí lleva un equipaje, porque lleva un equipaje en forma de Galván de los Reyes. Entonces, eso es importante. Singularizarse desde una familia importante que ha dado a José Galván, a su madre, a su madre como pareja artística, y luego a su hermano, que es peso pesado en el flamenco actual, eso quiere decir que uno tiene que trabajar incluso más para reivindicar que el Galván también lo lleva a uno encima. Ella, bueno, trabaja con su hermano, con Eva Yerba Buena, con María Pagés, con un montón de artistas, pero yo creo que su punto de inflexión fue la francesa, un espectáculo que presentó la 14 viola de flamenco y luego de allí ha presentado otros espectáculos. En el caso de La Débla, yo creo que tu actuación con Pajon Cetero, tu actuación es con Le Briano, creo que ha estado junto a los grandes artistas de una época que ya ha pasado el flamenco un poquito, ¿verdad? Pero yo quería empezar por el principio. Vamos a ver, ¿por qué elegiste esto? ¿Por qué elegiste bailar? Pues desde que nací, yo nací en Morón de la Frontera, mi padre era un gran aficionado al flamenco y siempre estaba en las fiestas flamencas con Diego del Gastón, Fernandillo, Pepe Río, la Fernanda, la Bernarda, Ocelero, toda esta gente. A los niños los ha costado menos a mí, porque me encantaba. Entonces Diego siempre decía, deja a la niña que escucha más que usted, porque Diego era una persona que si se movió una silla se levantaba y se iba. Y entonces tú aprendiste de la observación. Yo aprendí observando, al principio escuchando, escuchando mucho, porque me encanta el cante y la guitarra. Así es como yo me metí en el flamenco. Y luego yo todo eso que yo sentía, pues yo en mi casa me ponía delante del espejo con la corcha de mi madre, de bata de cola. Pero tú fuiste alumna también del padre de Mastora, ¿no? Con el tiempo después, porque en un principio mi padre nunca quiso que yo fuera... Artista. Artista. Entonces, en un principio yo no tuve nunca una academia ni nadie que me ayudase en ese sentido. Pero yo seguía con mi historia y demás. Entonces yo, clandestinamente, empecé a ir primero con la Escuela Bolera de Pepe Río, de Pepe Río, de Pepe Moreno, y luego con Pepe Río, que era el que yo conocía, de Morón, ¿no? Pero esto ya cuando yo me fui a Alcalá, de Guadaira, que ya me permitía acercarme un poquito más a Sevilla y eso. Eso clandestinamente. Pero luego ya cuando yo ya me casé con mi marido y ya el tablao, ya yo podía hacer lo que yo quisiera, entre comillas, pues fui con José, con su padre. Él me vio bailar y me dijo, vámonos a Suiza y Alemania. Digo, ¿cómo? Y bueno, pues de la mano de él fue del primero que yo salí al extranjero. A él le gustaban mucho mis brazos y eso. Hacía muchas giras, ¿no? Claro. Con él primero. Luego yo, ahí era todavía una niña. Todavía no estaba casada, como quien dice. Y él mismo le pidió permiso a mi padre para llevarme... Así empecé yo en los escenarios y demás. Y Pastora, bueno, Pastora, a mí me ha contado a Israel muchas veces que tu padre le pinchaba los balones porque quería ser futbolista para que no jugara al fútbol. Pero yo recuerdo, hace muchísimos años, que cuando Israel empieza a despuntar en el 88, que hay un 88-90, en el giraldillo del baile, que era muy jovencito, todavía no estaba con Mario, y tu padre decía, Israel, me decía a mí un día, en López de Vega, Israel va a lo muy bien. Pero yo tengo una niña, yo tengo una niña, y tú eras todavía una niña. Entonces, yo no sé, a ti te obligaron a bailar, el ambiente de tu casa fue demasiado opresivo, o fue de forma natural y tú dijiste, esto es lo mío. No, el ambiente de mi casa es mi padre, que por fuerza quería que yo fuera artista, igual que mi hermano. De hecho, yo me llamo... Al contrario, que Teresa. Claro. Yo, mi padre me puso pastora por pastora imperio. O sea, aquí va a Boca, a Boca. Cosa de Ose. A Boca, cosa de Ose, ¿no? Con eso te lo digo todo, entonces en mi casa ha sido por obligación. Sí, porque tu hermano José estudió una carrera... De psicología. De psicología, y ahora está bailando también. También. Ha dicho, eso no vale para nada, el bailar. Y entonces tú, teniendo la escuela en casa... Sí, no. Esto lo tenía claro. Sí, teniendo la escuela en casa te decidiste ir al conservatorio, ¿por qué? No, no. ¿Cómo fue? No, ¿cómo fue? Obligada. O sea, mi padre un día por la mañana me dice, te he comprado el maillón, las medias. Digo, pero ¿y esto para qué? Las zapatillas. Mañana va a ser la prueba del conservatorio de danza de Sevilla. Digo, ¿eso qué es? Tú calla. Y vete allí. Y me llevó, chiquilla, y entré, y allí me lleva ocho años haciendo una carrera, como la que está estudiando médico, igual. ¿Por obligación paterna? Totalmente. Bueno, pues mira, bueno, menos eso te ha servido también, ¿no? Ahora ya te sirve, con la titulación sirve, como hablo visto muchas veces. Vosotras que bailáis, tenéis una escuela muy sevillana, pero muy diferente. ¿Cuál diríais que es el fuerte en la forma vuestra de bailar? El braceo, el zapateado, los escorzos, la colocación, no lo sé. ¿Cuál sería, en vuestro caso, cómo os planteáis el baile en escena? Porque Antonio Gámez decía que una de las mayores formas que solo se dijo ayer aquí, además, Adelita Domingo, enseñaba a caminar. Y es verdad, Antonio Gámez decía, el que atraviese un escenario, se ponga a la otra punta, y no hay impresionado, que se baje. Entonces, no sé. Y Mario también se preocupaba mucho de eso, de verdad, Mario Maya, todo eso. ¿Cuál es tu característica en el baile? Yo creo que yo me enamoré del baile, yo necesitaba bailar. Era una cosa que a mí me liberaba. ¿Y qué liberaba de mí? Mis sentimientos, mis miedos, mi… no sé. Yo vivía en un mundo, digamos, una fantasía, de la que yo me enamoré. Yo veía a Carmen Ledesma bailar en aquel entonces, porque su cuñado hizo a la mili con mi tío Juan. Entonces, siempre iban a Morón, siempre estaban también allí. Y yo la veía bailar y yo, pues yo me enamoraba de eso. Y veía bailar a Pepa Montt y me enamoraba. Y yo veía bailar, o sea, yo bailaba lo que entonces era el baile sevillano. El baile sevillano. ¿Y eso qué es? Pues un braseo, son las manos, es una cara, es unos riñones, es una bata de cola, es un mantón de manila, es un abanico, es un sombrero. Pero son tantas cosas que sí que hay que estudiar la técnica y todo lo demás. Pero si a la hora de montarte en el escenario tú no escuchas el cante y la guitarra, tú no puedes expresar. No puedes bailar. No, la gente que está ahí está escuchando el cante, está escuchando la guitarra y hay una simbiosis con el bailador o la bailadora. La bailadora interpreta eso que está escuchando, lo mete dentro de sí, lo siente y luego lo transmite. ¿Qué pasa? Que cuando estás bailando así tú no llevas un paso detrás del otro y detrás del otro, ¿no? Ni tratas de hacer una cosa más difícil que la otra. No, ya es difícil olvidarte por un momento de la técnica y dejar volar y desnudar el alma. Eso es muy difícil porque a veces por problemas que tú tengas, porque estás enferma, porque la mente te hace malas jugadas, ¿no? En el momento en que tú digas, hoy que me duele, ya no sabes dónde estás, ya te has perdido, ya has perdido ese hilo que tú estás escuchando y que tú estás uniendo. Hay una armonía ahí, ¿no? Entonces, luego cada uno se puede expresar como quiera. Pero yo sí necesito escuchar flamenco. Sí, yo necesito, verá, yo, yo, ¿cómo te explico esto? Sí, te metes en el mundo. Sí, pero yo, por ejemplo, el flamenco es tan rico, tiene tantos palos, tiene tantos vertientes de compases diferentes. Todos somos capaces de bailar cualquier tema, por muy bueno que sea, pero que no es flamenco lo podemos hacer en escobillas o en expresiones o en historias, porque el flamenco tiene esa riqueza de fondo en los compases. Pero yo tengo que dolerme lo que estoy escuchando. Eso está bien, es que ya sí te sale el alma. Así es como tú te enfrentas a eso, que te puedes quedar con la mente en blanco, o no, o no. Eso está muy bien. Pastora, sin embargo, en los últimos años se le identifica más con Triana. Es decir, ¿por qué te has identificado más con el baile de Triana? Yo recuerdo aquella salida tuya a la Bienal con Alpargatas y con la Mandilia, el Ventiloporto y las... Porque parecían más una hija de los de Triana pura que no de José Galván, ¿no? No sé yo, pues, ¿por qué esa necesidad de hacer esos talos de Triana y esas cosas? Bueno, pues mira, esa necesidad fue mi segundo espectáculo, que se llamaba Pastora. Y resulta, pues, que mi hermano fue el que me lo dirigía y me dice, mira, Pastora, vete el vídeo de los gitanos de Triana del año 83 en el Lope de Vega y cógele lo que pueda a cada uno de ellos. Observación. Observación máxima. Total, entonces, eso fue que yo le hice un homenaje a Triana pura, ¿vale?, al principio del espectáculo y después, seguidamente, claro, eso es la televisión. El problema es la televisión, que me llamó Jesús Quintero para hacer... Somos muy malos los periodistas, somos malos. Para hacer tres minutos de flamenco en Canal Sur cuando se hizo Patrimonio de la Humanidad, ¿vale? Y digo yo, Winnie, ¿yo qué hago? En tres minutos, digo, vea, pues ya está, voy a hacer el homenaje de Triana. Mira, que se ha quedado para la eternidad, que la gente se cree que yo soy de Triana, la gente se cree que yo nada más que se bailan los bailes de Triana, y yo soy una bailaora que se baila por bata, por mato, por bata... No, por bata, 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 con Rubén Olmo, con el ballet clavico de Andalucía. También. Hiciste una colaboración especial. Claro, que fue dirigida por la hija de Matilde, Rocío Coral, y era un homenaje a ella, y después yo también tuve el Premio Nacional de Córdoba a Matilde Coral, o sea que mi bailera... Pero tu baile es más recogido que el de la deuda, por ejemplo, ¿no? Yo creo, o no. Ella es muy, sí, es que ella es fantástica. Lo que yo he visto es lo que hay, ¿no? O sea, tu baile es más terreno, el suyo es más aéreo, siendo del mismo estilo, pero parece que no funciona así. Bueno, claro, puede ser el baile de Sevilla, pero cada una tiene su manera, pero vamos, yo incluso he trabajado mucho con ella en Los Gallos. En Los Gallos, ¿no? Habéis hecho pareja artística. Sí. Oye, ¿qué es lo más difícil? Vosotros sois de distintas generaciones, pero me imagino que a pesar de todo sigue siendo difícil a la hora de relacionarse con programadores, con empresas, con todas esas cosas. Uf, me caso mucho. Oye, que soy mujer y yo lo llevo todo. Que llevo la producción, que llevo el giro, el elenco, que llevo el relacionarme con los medios, que no me puedo preocupar solo de bailar, que resulta que soy también empresaria. Todo. Eso y además en la condición de mujer, ¿a vosotros os ha supuesto complicaciones? Para mí sí, porque yo he tenido a mis padres conmigo. Mi padre ya murió. Mi madre tiene 86 años de aquella manera. Dos hijos, una casa. ¿Paró la maternidad tu carrera? Sí, porque cuando yo tuve a mi hija, que decidimos tenerla, pues dos años estuvo tomando el pecho, imagínate. Me cortó mucho, mucho tiempo estar... Hombre, de esos dos años, pues del último año, pues con compresas, con historia ahí en el escenario, pero sin poderte mover. Por dos motivos. Por tus padres, la niña bebé y tú no podías... Mujer madre, mujer cuidadora. Mujer cuidadora, no podías. Alguien tenía que quedarse en casa cuidando todo esto. Mi marido, como también es guitarrista, pues salía mucho fuera. Yo también he salido mucho fuera, pero cuando he podido. Antes no. Yo me llevé a mí a Japón con tres años. No. Pero... Y lo pasé muy mal, ¿eh? Lo pasé muy mal porque la tuve que traer para acá con Tona y Moli, que son sus padrinos. Eran... Bueno, son... Pues porque yo para que mi hija tomara el sol, pues yo me tenía en Japón, tú sabes, a la hora que sale el sol. ¿A las cuatro de la tarde? A las cuatro de la mañana. A las cuatro de la mañana. Y tú estabas trabajando en el tablao o haciendo doblete o en un teatro. Y bueno, pues yo me estaba quedando en las llantas, pero el problema era el cansancio físico. Y él me dijo, tú, tú te vas a matar. Tú no puedes hacer esto. Tona y Moli se van para... Manuel Carranchón. Se van para España. La niña se va con ellos. Y yo no me quiero acordar de eso. Eso es el problema. ¿Y a ti también te parece que sucede...? A mí me sucede algo parecido. Mi vida también es complicada porque yo tengo... Soy madre soltera. Bueno, he estado casada, pero me ha ido mal. Entonces, soy madre... Me ha ido tu hija a tu sola. Exactamente. Soy madre y padre a la vez. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que yo sí viajo mucho porque mi necesidad no tener pareja, pues yo me tenía... Yo le di al pecho a mi niña, pero hasta los seis meses y medio. Y después me tuve que ir. Se la dejé a mis padres. Y con fiebre y todo bailando. Pero bueno... O sea, es que son cosas que los caballeros no piensan. Exactamente. Exactamente. O sea, los hombres cuando ven a una señora bailar, no piensan que hay cuestiones fisiológicas naturales que afectan a... Yo he visto bailar a la embarazada de farruquito de siete meses. Claro. Y eso es muy complicado. Eso... Un cantador no se plantea, ni un guitarrista, dejar de actuar porque va a ser padre. Claro. Mira, mi madre... Por ejemplo. Mi madre, que era bailadora, estuvo con Israel y conmigo hasta los ocho meses. Y estaba en el Juajiro trabajando, embarazada el Israel, la estaba viendo un médico. Y le dijo a la mujer, dice, esa señora está embarazada. La mujer no, no. Después cuando fue a verla, ¿usted está embarazada? Sí, sí. Y mi madre lo que decía, que ella levantaba los brazos. Cuando el niño le molestaba, lo bajaba. Pero yo, fíjate, yo sin embargo, yo he estado también bailando hasta los siete meses con mi hija y a mí no me ha donado. No tenía que bajar los brazos, ¿no? Que va, que va. Yo pum, 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 pum. Digo ahí, ahí. Aguantando, vamos, que se ha portado muy bien. Sí. Yo es que de mi hija tuve una desgracia familiar y dos primos míos. Y entonces del disgusto, sangré. Entonces el médico, yo estaba en el buque del patio, que lo había inaugurado y todo eso. Y entonces el médico me dijo a la cama y sin moverte ni para hacer pipí. Entonces tuve que estar hasta los siete meses y medio en reposo, sin poder, porque lo perdía. Sin embargo, de mi hijo, estuve bailando hasta el final. O sea, yo, mi hijo nació... ¿En el escenario? Casi. ¿Cómo era? Casi. ¿Por qué? Porque el embarazo estaba bien, yo... Y el niño estaba bien. Y ya está, y ya está. Y luego viene la parte... Yo me mataré con esto. Luego viene la parte de recuperación. Es decir, la mujer da luz, tiene una crianza y luego tiene que recuperar su cuerpo. Y el cuerpo de una mujer, o sea, como que sea la Breisler, después de tener niños, nunca es el mismo. Ya ha cambiado, hormonalmente ha cambiado, etcétera, etcétera. Bueno, esto es algo que yo quería dejar aquí porque se habla muy poco, y no sé por qué, de la mujer, de la bailadora, la maternidad y la familia. Es decir, para ningún hombre en el flamenco supone un problema, ¿no? Es una alegría enorme. Y una decisión, ni tomar una decisión que pueda cortar su carrera, por el hecho de tener uno, dos o tres hijos. Para una mujer es, en el caso de ambas, un corte absoluto de la carrera. Incluso hay bailadoras, y vosotros lo sabéis y tenemos nombres, que han tenido que dejar de bailar. Mi madre. Por ejemplo. Su madre. Han tenido que dejar de bailar porque han tenido hijos y han tenido que elegir entre los hijos y el baile. Entonces, hay otra cosa que yo quería preguntaros sobre el tema del baile de Sevilla. ¿Cuál creéis vosotros que es la situación actual? ¿Veis que las nuevas generaciones están haciendo ese baile de Sevilla? O sea, que, por ejemplo, tú has visto y has observado, o que tú has vivido en tu propia casa, no lo sé. ¿Qué creéis que pasa? Gente como, por ejemplo, Pastora, es capaz de hacer el baile de Sevilla no el más puro. Porque lo ha mamado, lo ha visto, lo ha mamado, lo ha nacido con esa historia. Pero yo creo que hoy en día la juventud está demasiado preocupada por los pies, por el más difícil todavía, por unas carreras para allá, para acá. No los veo que se paren. No hay un momento, para mí lo más bonito en el baile es pararse. O sea, es cuando tú realmente coges y te sientes y expresas, ¿no? Mira, Gade decía siempre que, y ahí hay un alumno mío que también me lo comentaba y decía, lo más importante en el baile es el momento entre paso y paso. Y es verdad. En el momento de parar hay un misterio, hay una historia, hay una belleza. Y ahora no se hace eso. No se hace eso. La gente corre mucho, la gente se están incorporando. Mira, el conocer nuevos métodos, nuevas danzas, nueva historia, todos lo hemos visto. El contemporáneo. Yo voy y yo pago para ver eso. Ahora, yo no voy a una bienal de flamenco a ver algo que no es flamenco aquí, no me entra, no entiendo qué es lo que está pasando. Y por una serie de movimientos que todos somos capaces, porque el flamenco tiene un trabajo de cuerpo, de brazo, de pierna, de cadera, de todo que somos capaces de hacerlo. Pero yo no estoy sintiendo el flamenco y veo la simbiosis con esos movimientos. No lo veo. Pues es una escuela, sin embargo, pastora baila. Y pastora es otra. Músicas que no son flamencos. Sí, pero eso son, creo, no pastora. Por las obras, ¿no? Esa, por obras que tú has tenido que hacer. Y he tenido que hacer cosas de música clásica con Dorante, con... Bueno, Gatomaquia con tu hermano. Con Gatomaquia. Hace poco, ¿no? Exactamente. Pero yo también pienso igual que ella. Fíjate que yo tengo una más que 42 años, pero veo que en la escuela sevillana hay muy poca gente que la sigue, en el caso que viene a cuento de lo que estamos hablando. Y es verdad que la juventud, nada más que... Vamos, yo también soy joven, pero es verdad que solo se preocupa. En mi caso, no, ¿eh? Yo no me preocupo porque haya mejor técnica que mejor arte. Yo prefiero el arte, ¿no? Yo que el impresionismo. Yo, la verdad, que el impresionismo... Prefiero una película o algo, ¿no? Que me dé un susto, ¿no? Pero fíjate, yo teniéndolo en mi casa con mi hermano, pero ya mi hermano no digamos que es flamenco. Mi hermano digamos que es danza. Bailarín. Exactamente. Yo le dije eso una vez y Bobote casi me come. Bueno, pero porque... Y Bobote me dice, ah, he bailado, he bailado. Bueno, sí. Y de lo bueno. Él es bailado flamenco porque lo ha demostrado, todos ustedes. Y ustedes lo habéis visto todos, ¿verdad? Y entonces, lo que pasa es que mi hermano ha cogido un camino que su cuerpo y su mente necesita más y se ha despegado de lo puro. Exacto. Entonces él ahora lo que se dedica es a crear espectáculos. Otra asciende. ¿Eh? Que nos ha despegado, el otro asciende. Ha pasado más allá. Sí, claro. Pero no es flamenco puro. Pero bueno... Pero yo sé a lo que yo estoy hablando. Y eso se refiere a que el traerco tradicional que hacía... Estaba hablando de la escuela sevillana, que él, pues, eso lo tenía. Que lo que no estamos en frente. No, 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 él es bailao, vamos, y bailarín, y danza, vamos. Sí, era bailao, pero ahora mismo no es bailao. Y él no le puede abandonar eso cuando baila. No, no, claro que no. Pero ya no es bailao. No, es otro género. Es otro género. Es otra dirección. Es otra dirección. Es como un Picasso. Es como un Picasso. Ha pasado la época azul, la época rosa, y ahora está en una transformación de... Y el que va a ver su espectáculo, sabe que no va a ver flamenco. Claro. Que va a ver una obra realizada por un genio, porque para mí es un genio. Por su supuesto. Con estética flamenca. Oye, pero que reyo a mi hermano, si mi hermano para mí es mi vida. Claro, claro. Pero es verdad que tiene una estética flamenca siempre, porque si tuviera una estética a la base, de la escuela clásica rusa de la Vaga, no va a ser ni otra cosa. Claro. No. No, ¿sabe lo que le pasa a Marta, a mi hermano, que mi hermano te puede sentar, te guste o no, pero te saca un noble. Eso sí. Ganta. Y si ella se refiere a eso, al flamenco, pues mira. Y ya el libro que está escrito sobre eso, ¿no? Bueno, ya. El bailado de las soledades. Sí, 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 sí. Está muy bien. De todas maneras, como aquí estamos hablando de mujeres. Sí, sí. Ya estamos. ¿Eh? No más habla de mujeres, de mujeres. Y del baile sevillano. Y del baile sevillano. Y todas esas cosas. Eso siempre. ¿Cuál sería el palo que está más enrealizado en vosotras y cuál sería el palo más complicado dentro de esa escuela sevillana que vosotros habéis desarrollado, pastora? Yo, por ejemplo, hice un espectáculo que se llamaba Identidades. Identidades. ¿Recuerdan el Maestranza? Sí, sí, sí. Y entonces yo era dedicada. En el año 14. Eso. Yo era dedicada a las bailadoras sevillanas. Para mí era una época dorada de los años 80, 70 y tanto, ¿no? Y para mí me costó muchísimo el identificarme con Loli Flores. Con sus catañuelas, su bata de cola, baila por seguirilla, baila con los ojos cerrados. Y interior. Porque ella baila así. Entonces, así. Era como una cosa encorvada, ¿no? Sí. Cuando Matilde, pues la escuela de Matilde que conocemos es el abril, ¿no? Entonces, Loli Flores en Coge, después está la mujer de Fiesta, Concha Varga, Carmen, Ledesma, es como todo más suelo, ¿no? Después está Angelita Varga, Manuela Carrasco, que es otra escuela, Masarvajá. ¿Masarvajá? Sí. Sin embargo, Milena Carrasco, ¿y la de tu madre cómo era? Pues mira, yo es que mi madre nunca la vi bailar. Anda. Porque ella se quitó cuando me tuvo a mí. Entonces, en esa época estaban los super ocho, pero no tenemos ninguno. Habrá alguien que lo tendrá grabado, pero yo no lo he visto. Pero sí que es verdad que Milagro Mejiba, muchas artistas de esa época de ella, que han sido compañeras de ella, me dicen, increíble que tiene los brazos de tu madre. Sí. Y yo no la he visto. Entonces, ha sido que lo habré mamado de su entraña. Porque es que Israel también. Israel también. También tiene los brazos. Y ahora que él ha hecho un espectáculo del amor brujo vestido de mujer, no te puedes imaginar gente de la época que dice que se parecen a mi madre. O sea, ¿y el tuyo cómo es? El mío de... Tú hay, el que tienes más en realidad, el que hace así más a gusto y por contra el que te cuesta más. Mira, a mí me gustan mucho las alegrías, ¿vale? Por la bata de cola, el mantón y demás. Pero ya es que la estoy aburreciendo porque me lo piden siempre. Entonces llega un momento que uno quiere cambiar, ¿no? Me gusta mucho la soleá porque a la edad mía es una madurez hacia adentro, ¿vale? Entonces ya como ya no me importa y me importa tres pepinos, no me preocupa lo que digan de mí ni lo que piensen. Simplemente yo me subo al escenario, siento y bailo, ya está, es lo que hago. Date cuenta que cuando llegas a esta edad mía, aparte yo tengo los dos pies operados. Entonces los médicos me decían, no, no puedes machacarte en ese sentido. Pero hay veces que necesitas ponerlos y los pones, ¿me entiendes? En su justa medida y en su momento mío, ¿eh? Estoy hablando de mí. No consigo, por ejemplo, el hecho de que me estén cantando y yo esté taconeando. Porque para mí es una falta de respeto al cante. Es como si yo lo callara. Porque a veces una cosa es matizar los pasos, escribir, que decíamos, escribe bien, ¿no? Cuando estábamos bailando. Y otra cosa es meter esas trallas cuando el cante está ahí. Y otra cosa, cuando una guitarra se lamenta tampoco entiendo que haya que meter los pies. La guitarra a veces te puede subir al cielo e irte con ella. Y luego, pues, está el momento en que la guitarra y el cante y las palmas y el compás y lo que sea, me refiero a las palmas, se unen a ti. O sea, te dicen, venga, ahora tú, ¿no? Y no quiere decir que la guitarra no haga nada o que están los high, están muchas cosas que el cante también mete. En la evolución, las letras, por ejemplo, pueden cambiar. Cambiar y estar con la sociedad en el momento en el que estamos, ¿no? Las guitarras también están haciendo muchas cosas nuevas y demás. Pero yo pido por lo menos un algo de lo que me diría antes, ¿no? Date cuenta que yo vengo de Diego del Gastón, que eran bordones. O sea, yo un bordón que se toca y... Pues a mí me quieren lo más hondo. No sé si es porque es mi infancia... Son tus pilas, ¿no? O son mis pilas, no lo sé. Pero a mí me gusta mucho una guitarra sensible. Me gusta que una guitarra también hable y diga todo lo que no es todo al compás mío, sino hay ahora muchos guitarristas buenos en ese sentido. Pero no se trata solamente de... Yo eso me vuelve loca. Yo quería preguntaros, ayer hubo un pequeño debate aquí sobre el tema de coreografía, escenografía. ¿Qué opináis ahora de que los espectáculos flamencos, en la mayoría, y yo muchas veces lo agradezco, otras veces no, tengan coreografía y dirección de escena? ¿A ti te parece bien porque te diría normal, o no? No siempre, pero tengo esa suerte de que sí, porque la verdad que, bueno, digamos es como una película. Cada vez que tú pasas un espectáculo, pues es una película. Y ya está. Tiene su entrada, su medio y su fin. Sí, que no es un recital que tú bailas con la alegría, sino que tiene una estructura dramática. Exactamente. Entonces, por un lado te gusta porque aprende otras cosas, requiere un guión que te sale de lo que tú estás acostumbrada a hacer. Baila por soleada, baila por alegría, por bulería. Entonces, es bonito. A mí me parece bien. Ahora ya, que se pasen ya todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Tantas películas, cansa. A mí. De vez en cuando ese artista se tiene que hacer pa, pa, y descomponerse, decía, veía un efectivo, y ve a bailar lo que me salga del alma y del corazón. Exacto. Deja la película para maestranza o... Para un mar teatro. Eso, ¿eh? Teatro de alianos. Exactamente. Y a ti, Teresa, ¿qué te parece? Lo mismo que ella. Lo mismo que ella. Lo mismo que ella. ¿Para ti te han dirigido tus espectáculos o las has dirigido? Vamos a ver, yo ya te dije que pasé por cuatro maestros y muy poco tiempo, porque con su padre estuve muy poco tiempo, conocí a Israel con la pelota. Y luego estuve con Marín también muy poco tiempo. No voy a decir por qué, porque, bueno, que es que quería que en la clase yo me pusiera a enseñar los brazos a la gente. Y dije, aquí somos dos compañeros y que cada uno, no porque yo quisiera dar lo mío, sino porque había celillos. Yo nunca he querido entrar en celillos y historias de más. Pastora, ¿he tenido alguna vez un problema con alguna compañera? Nunca. 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 Entonces, porque yo he aprendido de todas. Tú tenías tus propios bailes, entonces. Yo sí. Sí, mis propios bailes. Y además, enseñando, he coreografiado. Por tanto, me ha ayudado la misma, porque como cada persona tiene su personalidad, una persona puede ser más tranquila, puede ser más nerviosa, puede ser más graciosa, puede ser... Tú no puedes enseñar a una persona graciosa, ponerla así, porque es que la mata, es un palo. Y una persona que a lo mejor es muy graciosa, o sea, muy centrada, muy tranquila, pues tú no la puedes hacerle, porque es que se siente ridícula. No es ella. Y la persona tiene que ser ella. Ahí es donde disfrutamos los artistas. Tú has interesado que te cambien. No, no, yo no me he negado, al contrario, al contrario. Mira, una anécdota. Carmen Ledesma hace un homenaje a Enrique Ercojo. Yo tendría entonces, pues, unos seis años, una cosa así, tendría yo. Y Carmen Ledesma, muy jovencita, empezó a trabajar y eso, y le hacen un homenaje a Enrique Ercojo. En un mesón. Estamos allí y Carmen, niña, sal a bailar. Niña, baila. Niña, baila. Y yo no, yo lo que quería era ver. Ver, coger, chupar, robar, de todo lo que yo estaba viendo allí. Y dice, niña, oye, que no va a salir. Eh, pues venga, sal. Va a bailar una sevillanita conmigo, aunque sea. Me puse a bailar con ella, entonces Enrique Ercojo le dijo a mi padre, tú no quieres que la niña sea artista, pero te la vas a tragar. Y entonces me cogió a mí y me dijo, te lo está diciendo el maestro de los brazos. Me dijo, vayas donde vayas, si tienes la oportunidad, conmigo no vas a poder porque eres muy chiquitito. Y yo ya, soy muy mayor. Pero cuando tú vayas a alguna escuela, que nadie te toque los brazos. Son tuyos, es algo natural. Galván me lo dijo también cuando llegué. Su padre, Marín igual. En ese sentido, me daban los pies. ¿Creéis que ahora mismo la enseñanza que se está impartiendo destroza un poco la individualidad? O sea, que lo hacen bailarines clones. Sí, sí, sí. Pero vamos, yo creo que el problema está, no sé por qué, pero que no hay personalidad. Antiguamente sí la había, que a lo mejor hay 20 bailaoras en Sevilla, antiguamente todos eran diferentes. Pero hoy día hay 20 bailaoras en Sevilla, que tú vas, por ejemplo, a Los Gallos, cuando nosotros estábamos, eran todas diferentes. Pero ahora tú vas, y es que desde la primera hasta la última te quedas dormidas, porque son iguales. Iguales, iguales. En que se diferencian los colores, hay que diferenciarlos. ¿Y eso es la enseñanza o qué? Pues no, no creo que sea la enseñanza, ¿eh? Yo pienso que cuando una persona se fija en otra en un espejo, porque yo he tenido espejo, por supuesto que he tenido espejo, porque a mi Angelita Vargas me encanta, porque a mí Matilde, porque a mí los viejos de Triana, porque de todo el mundo se aprende. Sí, pero lo que no te puede quedar en un espejo así y absorberlo, porque nosotros, por desgracia, yo hay veces que no puedo ver a gente bailar que me gusta, porque es que se me queda. Y ahora bailo igual, entonces digo, mira, yo me voy y no lo veo, porque es que me hace un mal. Tú tienes tu personalidad, ¿qué estás diciendo? Sí, pero me hace un mal que tengo esa habilidad. Entonces hay personas que son más jóvenes o que no tienen ese conocimiento, no lo saben, se enfocan en esa persona, que oye, que hasta el respirar... Es que está internet. Está igual. Está internet. Está internet, ¿no? Lo de las clases por internet no le llevan bien, ¿verdad? Eso no sirve para nada, digo yo, porque cuando tú tienes un maestro al lado y te está diciendo, chica, ¿qué estás haciendo? Con esa pierna ahí, de pie ahí. Exacto, ¿qué estás haciendo? Te guía, pero si tú estás con una pantalla delante y lo estás haciendo, puedes cometer miles de errores que ni tú mismo te das cuenta, ¿no? El maestro está para decirle, ¿no te parece que a lo mejor de esta manera a ti te viene mejor o te va guiando en ese sentido, no? Luego está el hecho de que tenemos que comer y que hay que salir y hay que trabajar y todo lo demás, pero a mí cualquier día me da un infarto, porque yo si tengo que hacer un cursillo en el extranjero, lo que sea, y me entro en la clase y me veo a todos así, pataconear y digo, un momento, ¿qué vais a hacer? ¿qué queréis bailar? Nunca llevo nada preparado, porque yo no sé el nivel con el que me voy a encontrar, ¿me entiendes? Y a lo mejor no puedo tener la misma fuerza que tiene el pastora por su edad, por todo lo que ella es en sí, porque ya mi edad es otra y aún así yo puedo enseñar pasos que son difíciles, pero a mí lo que más me interesa enseñarles es que aprendan a sentir, que escuchen. Yo llegué a Dinamarca la primera vez a Copenhague y me los veo todos cogidos del pie, además con esta historia de que yo soy más que tú, tú más que yo, ¿no? Y yo eso lo he odiado siempre, porque cada uno tiene su personalidad. Entonces yo he llegado y ahí está mi marido, llego y cuando veo eso le digo, quítense los zapatos. Y me dice Antonio, ¿estás haciendo? Digo, que se quiten los zapatos, porque me han dicho que quieren solear, ¿no? Vale, pues de momento vamos a quitarnos los zapatos. Me quedan mirando y digo, ahora sentarse. Entonces les expliqué, a través de un traductor, que escucharan la guitarra por soleano, pero que pensaran en una imagen, van por la calle, es de noche, van solos, solamente escuchan sus pies al caminar. Eso como una persona. Entonces les dije, toca, y cuando terminó, y abrieron los ojos. Era otra cosa, ¿no? Era otra cosa. Claro. Ya la soleano era un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. No se baila ahora a la guitarra y al cante, se baila poco a la guitarra y al cante, porque muchas veces nosotros cuando escribimos, le bailo al cante, pero ahora se baila poco. Bueno, ella la ha explicado muy bien que hoy día los bailadores y bailadoras machacan al cante y a la guitarra. Entonces, eso quiere decir que no se baila, cante y a la guitarra. Hay que escuchar, hay que pararse. La guitarra también que haga su recorrido, que se tiene que hacer y que se escuche su melodía. Y en el momento clave, responderle en su debido momento. Pero no desde que empieza hasta que termina una metralleta. Para eso me veo una película de ciencia ficción. Me la como. Y otra cosa que quería preguntaros. ¿Cuáles, vamos a revelar secretos ocultos? Ya que estamos aquí, no nos de nadie. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver. A ver, no me va a preguntar, miedo me da. Las cosas de las manías, ¿no? ¿Qué baile lo oís como si fuera una cosa que se arrastra? Te voy a contar una anécdota. Yo estoy por anécdota. Muy bien. Yo ahora mismo no hay ningún baile que me diga, no lo hago porque yuyu o por lo que sea. No. Pero estando en el patio sevillano, mi marido, bueno, allí te preguntaban, ¿qué va a bailar? ¿Qué va a bailar? ¿Qué va a eso? Pues, por alegría, por seguidillas, por caracoles, por... No, vale. Y le digo caracoles. Y dice, no, tangos de Málaga. Digo, no, caracoles. Cuando salgo al escenario... Tango de Málaga. Me está tocando tangos de Málaga. ¿No le tiraste el zapato? Espérate. Yo con mi avenico y mi bata de cola. Qué buenísima yo. De la muerte. Y hago así, me ven los cantadores y le dicen a nadie. Por caracoles y hace así. Por tangos de Málaga. Cierro los ánicos. No tengo de dolor, cierro. Cierro los ánicos. Bajo para abajo, cada vez que me volvía, yo era matándolo. Yo no le cogí la guitarra, se la partí en lo alto de la cabeza, pues Dios no quiso. Pacormo, el dueño del patio sevillano. Le gustó. Cállate. ¿Para qué más? Ahora subo para arriba y yo... A mí no me acepto mal. Porque tú... Eso lo haces porque yo soy tu mujer. Porque tú eso no se lo haces. Pero bueno, yo qué sé. Me voy, me voy, me voy para el camerino y me dicen... ¿Te has llamado Juan? ¿Corte? Eh... O Juan. Vámonos para abajo. Digo, ya está. Ya me echas. Ya me han echado. Bajo para abajo y dicen... Oye, ese número que has puesto está muy bonito. Vamos a repetirlo más veces. Yo me callé, me callé, pastora, hasta que no llegué a mi casa. Cuando llegué a mi casa... Ay, la que leído. Ay, la que leído. Lo más grande. Por eso te digo que yo ya... Yo la había cogido manía, los tangos de mal, la cámara... Yo... A ver. Yo lo he bailado todo, ¿eh? Sí, todo. Todo, hasta el baile de la guasa, porque yo lo hice en Córdoba, ¿vale? Y además lo tengo grabado en Televisión Canal Sur, en una llama viva, con Ortiz Nuevo. O sea... Y me encanta, porque además pastora, pavón, lo hacía precioso. Sí. No diga eso, que yo estoy luchando por que salga para afuera, que no se cuesta. No, ya no lo puede ver, ¿cómo es que no le gusta la maniche? A mí me gusta, vamos a decirlo, la pete... Sí, sí. ¿Todo? Sí. Pero el garrotín... ¿Cómo que no? Oye, que no, que no, no lo veo, que no me... que no puedo. No, va contigo. Porque no haces una versión de tuya. Claro. Pero si es que no me gusta ni la musicalidad. No, no le mativas. No te gusta ni el compadre. Pregúntale a tu sombrero... Pero si es que... Es que te quieres tú por... Es que lo veo... Te quieres decir sombrero. Tú sabes lo que pasa, que el garrotín, amable, porque creo que le tengo un poquito de angustia. El sombrero habla a la niña. ¿Eso digo yo? Váyanse, a las letritas. No, lo que pasa es que el garrotín siempre lo pone a mi padre en la academia. A la niña chica como primer número para aprender. Y será eso... Machaque, machaque, machaque. De tantos años que no lo puedo ni ver. Y ahora os voy a contar una desdota muy graciosa, ya que ha contado ella con su marido. Una... Yo no la vivía, pero mi madre siempre me la ha contado. Que por ejemplo, cuando ellos eran parejas de baile, mis padres... Y claro, pues como... Si en las parejas hay enfado, pues en este caso en el mismo escenario. Dice que estaban bailando las gotas. Sí. ¿Vale? ¿Ayer pusieron una foto de tus padres vestidos de gotas? Pues dice que mi padre cogió y en el sal... Mi madre estaba enfadada, yo no sé por qué le dio mi padre un pisotón o algo. Mi madre le dio un palillazo en la cara. Y ahora en el momento de saludar, va a saludar a mi madre y le hace a mi padre un culazo que la mandó en una fila de mesas. ¡Uuuu! O sea... Otra anécdota. Otra anécdota. Para que sepáis más de parejas de baile. Que no solo se pierda Antonio Rosario en el escenario, ¿no? Bueno, nos lo estaba pasando muy bien. Pero hay que cortar. No, hay que decirle a la gente que si quiere participar, claro. Porque si tienen a lo mejor preguntas que hacer, aparte de... Luego hablaremos con tu marido para que no vuelva a hacer esas cosas. Pero... Antonio por Dios. Antonio por Dios. Antonio por Dios. Ya me gustaría a mí saber el castigo privado que luego se llevó. Pero bueno, es otra cosa. Es que bailaban mucho en el patio en Sevilla, no bailaban mucho caracoles. ¡Oh! ¡Manolo Limón! No hay Manolo Limón, por eso. Pero es que ese día no estaba cantándome Manolo Limón. La actividad de la pareja, pero... Claro, le apusó después mucho. Porque estaba mirando, me dijo que dio un puerto de abanico. ¿Un abanicoazo? Un solito que envidiera. Lo que pasa es que, por alguna razón, la mayoría de los bailadoras caen con brindadistas. Yo no sé por qué. Que se va a ir en la buena... Sí, yo lo viví ahora en un de las altas del Paco, ¿no? Claro, la colopación va a dar Paco. La gana es corte con Renaldo, el pepamante con él. Yo hablaba antes de conocer a Garbán desde chiquititos, porque yo tuve el gusto en las noches de trabajar cuando estaba la Inieta, Berlanga. Ella, que era muy chiquitita, y también su hermano. Recuerdo también la época que, en fin, me gustaba el deporte, fútbol, fútbol. Él tiene el gusto de acompañarlo a mí en los gallos, cuando ella empezaba. Entonces, tenemos, tenemos... Una historia tremenda. Haciendo, por supuesto, no esa vecina. Porque ella era muy linda, porque ahora era más jovencita, y era más chica, y todas. Y me acuerdo que tocaba mi dos narajitos siempre, y decía yo. Haga una muñeca. Dejadme que ella me acompaña para todas las cosas. Una muñeca, y siempre ha tenido... Nos gustaba tocarle porque no me hacía nada. Pero a ver si hay alguno, alguna persona que quiera, porque me está mirando, y después son los compadres intenciones. No, pero en el fondo, no consumirás de hambre. De hambre, de comer, de comer, de comer. ¿Queréis alguna pregunta que tenéis aquí sobre el baile, sobre ellas, sobre sus proyectos? Por cierto, ¿qué proyectos tenéis? ¿Qué lo vais a hacer más inmediato? Yo tengo que hacer la Viena, pero un espectáculo que yo no he elegido. ¡Vamos allá! Pido perdón. ¡Vamos allá! Os lo voy a revelar. Os lo voy a revelar. Yo voy a la Viena a hablar con el director y propongo una idea, ¿vale? Y me dice, bueno, vale, perfecto. Yo soy manager, yo sola. Como pulpón. Digo, aquí viene la pulpona que te va a dar el presupuesto. Empresaria, bailadora, corona. Total, que me dice, bueno, muy bien. Pero claro, el director de la Viena es Chema Blanco, que fue manager mío, 11 años. Entonces, hay una confianza ahí. Qué bueno que me llama un día y me dice, mira, pastora, que el 27 de septiembre está en la Viena. El López de Vega, digo, qué bien. Dice, no, no, pero va a ser un espectáculo que ellos, ahora los directores, hacen ellos los espectáculos. Se creen que son productores. Sí, sí, sí. Y entonces, pues voy a, en lo próximo que tengo, como ella es lo que ha preguntado, pues en el López de Vega, en la Viena, pero con una muchacha que canta y toca la guitarra clásica, que ni la conozco. Oye, que a lo mejor es encantadora. Sí, me encanta. Pero que ni la conozco. No, pero que ni la conozco, que es la transitura que yo voy a llegar, que voy a hacer un espectáculo con ella, que es un nudismo al arte, al flamenco, a las personas, pero que ni personalmente la conozco. Ni artística, ni personalmente. O sea, que ahí está haciendo un acto de fe, ¿no? Un acto de fe a la Viena. Lo único que le tiene que decir es que no te toques la rutina. Ah, bueno. Que no te toques la rutina. Si lo toca me quedo sentada. Y la conozco. ¿Cómo le digas? Yo no me voy a bailar. Teresa, tú me tienes en mente. Bueno, pues yo tengo un proyecto que se está haciendo y es montar una escuela seviana. Ah, qué bien. Voy a luchar por la escuela que se está perdiendo. Muy bien. ¿Y dónde lo vas a hacer? En Tomares. En Tomares. En Tomares. Hombre, ya sé yo por dónde iré la cosa. Ah, sí. No sé por qué me he dejado, pero justamente mirando por ahí. Ya ya nací ahí. He mirado yo por ahí. No, que no te vas a hablar con el ayuntamiento porque el mismo alcalde está... Muy bien. O sea, José Luisa, ya esto se había hablado con él y estaba dispuesto a hacerlo. Y José María, pues, se está haciendo... Ciérralo y fírmalo, que los políticos cambien. Sí, pero los... Que los políticos cambien. Me ha dicho también... Bueno, toda la gente que está en el DESO, los ministros de Cultura, ¿no? Pero tú ciérralo y fírmalo con papeles. Quiero hacerlo. Claro, pero tú con papeles, consejos. Todo lo que se habla de instituciones públicas, convenios, papeles, firmas. Porque luego viene otro y cambia de opinión. Que así se... Calla que me ha pasado más de una vez, pero soy tan tonta... Papeles. ...que toda esa historia. Eso me han dicho. A ver, una pregunta que hay por ahí. Más que una pregunta, una valoración a la mujer en el flamenco. Ha resaltado, Marta, y ha sacado la familia, los cuidados, lo que eso supone, la mujer artista, que no es comparable con el hombre artista. Pero creo que hay que añadirle algo más. Y es la decencia femenina. Y la prudencia femenina ante ese patriarcal en el flamenco. Ese machismo en el flamenco. Las mujeres, cómo habéis sido y cómo sois capaces de mantener esa prudencia, de esa doble vida a veces. Ayer lo veíamos en la película, en el documental de Menece. Pero la mujer artista, muy decente. Y eso, para mí, es un óleo. Y más, en estas generaciones actuales, por muchas razones, porque la sociedad ha evolucionado, porque tenemos una carta magna desde el año 78, porque se reconocen unos derechos, porque existe una legislación que sabe lo que es la violencia machista y que está condenándola. Imaginándola, Lola Flores contaba con muchísima naturalidad las palizas de caracol. Y cómo abortó, porque la tiró una vez por una escalera. Es decir, todas esas cosas, que el niño, por cierto, según decía Lola Flores, era el niño Ricardo. Pero todas esas cosas, pero todas esas cosas, es verdad que nunca se ha tratado eso suficientemente, porque ha pasado no solo en el flamenco, ha pasado en nuestra sociedad. En el flamenco, en la universidad, en el cine, en la literatura, en el periodismo. Vosotros podéis ver que las redacciones de los periódicos y las radios españolas están llenas de mujeres, ¿verdad, Enfonso? ¿Cuántas directoras de periodismo hay y cuántas directoras de radio hay? Cuando llega, el 72% de los jueces españoles son mujeres. No hay ninguna mujer en el Consejo General de Poder Judicial, por ejemplo. El 78% de los mejores expedientes académicos de la universidad española en general son de mujeres. ¿Por qué se corta ese extenso en la formación a la hora de la incorporación? En el monterrero laboral, por eso habría que explicarlo, ¿no? Eso no es cuestión de aquí, pero sí es verdad que en los artistas pasa lo mismo. Ahora bien, os quiero resaltar, aquí estamos dos mujeres, estoy con dos mujeres que llevan sus empresas, que llevan su carrera y que han luchado mucho. Y os recuerdo que ayer se puso el manifiesto que ahora es la época de las grandes artistas mujeres. Es decir, las grandes compañías que mantienen, una compañía como por ejemplo María Págez ayer, de 22 personas, son mujeres. Entonces, parece que algo está cambiando, pero con unos réditos en el mundo femenino brutales. Yo acabo de decirte el Festival de Món de Marceano, que llega el domingo y te viene el sábado. Ha habido más participación de mujeres que de hoy. Yo no os quería decir, como estamos en flamenco en Sevilla, hemos tenido en esta ciudad que tenemos grandísimos artistas, grandísimos bailadores, grandísimas bailadoras. Pero yo quiero destacar una cosa, en Sevilla es los grandes profesores, los grandes maestros y maestras que hemos tenido y que tenemos en Sevilla. Yo a Pastora, me encanta bailando, pero no la tengo, pero sí a su padre, a José y por supuesto a Teresa, la conozco bastante como maestra y como persona. Y quiero que destaquemos eso, porque la verdad yo veo, y lo veo más que nada en la academia que tiene la DEBLA, porque la cuda y tal, y lo que vemos ahí en la meña de tomar, es cierto. Y yo veo, por ejemplo, como enseña Teresa, también he visto a José, cómo se huercan con esos alumnos, esas alumnas. ¿Cómo le dan? Eso que ella ha querido explicar, o ha intentado explicar, de involucrarse en cada uno de esos alumnos para que su personalidad sea la que se ve ahí, y no sea precisamente esa copia de uno tras otro. De eso tenemos grandísimos, y hemos tenido grandísimos maestras. Y creo que eso es una de las señas de identidad. Y uno de los patrimonios. Y una, pero lo importante es que hagamos patrimonio. Que no tenemos nunca, ayer se quejaba Cristina de que no había grabación en el PES y se acababa con el apuesto. El problema es el patrimonio. Y por eso la idea de Teresa, hacer una escuela que transmita la Escuela Sevillana, es fundamental. Yo me he imaginado. Ahora tenemos la gran ventaja de tener el soporte vídeo, el soporte que cada día se perfecciona más. Pero cuánto patrimonio, por ejemplo, que Pastora no haya visto bailar a su madre. Por ejemplo, ¿no? Bueno, nos despedimos agradeciendo a los jóvenes. Muchas gracias. Gracias.